Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, estoy muy orgulloso del viaje que me ha tocado vivir. En 2018 ganamos una elección que parecía imposible, igual que hoy. Se escuchaba el ruido y los ataques, las descalificaciones de quienes envilecen a la política. Se escuchaba la voz de quienes pensaban que este proyecto no iba a tener lo suficiente para convertirse en la primera fuerza política de Jalisco. Pero lo que hemos hecho siempre, cuando se vienen los tiempos difíciles, es demostrar con hechos de lo que este movimiento se ha construido, de los buenos gobiernos. Estoy orgulloso de haber encabezado estos cinco años un gobierno que ha dado resultado y que ha enfrentado la adversidad. Me da mucho orgullo haber encabezado a un proyecto político que hoy tendrá un relevo en el mando y en la conducción, pero debe de mantener su esencia, su espíritu, la idea de por qué estamos aquí. Quiero decirles a las miles de mujeres y hombres que hoy vienen desde todos los rincones de Jalisco, que el mayor orgullo de mi vida es haber compartido esta lucha con ustedes. Gracias de corazón a todas y todos los que hicieron esto posible. Confíen en la fuerza que hemos construido. Tengan fe y compromiso para seguir luchando por lo que creemos. La obra de reconstrucción de nuestro Estado apenas ha iniciado y no podemos aflojar el ritmo. A los que habrán de tomar este relevo, estoy seguro que lo van a hacer con altura de miras y con un alto sentido de responsabilidad. Hemos hecho un gran trabajo. Hemos hecho algo de lo que nos podemos sentir profundamente orgullosos. Hemos hecho algo que cambió para siempre la historia política de Jalisco. Hemos sido congruentes, hemos sido valientes, hemos sido tenaces, hemos sabido levantar la voz, hemos sabido cuidar a nuestro Estado y no vamos a fallar.